La aorta es la arteria mayor y más larga de nuestro cuerpo y la principal fuente de irrigación sanguínea de nuestro organismo. Sin embargo, esta arteria en ocasiones y debido a diversas causas puede dilatarse y generar lo que conocemos como aneurisma. Hoy en el programa vamos a hablar de las razones que pueden estar detrás de la formación de un aneurisma y del tratamiento, junto al cirujano vascular Ricardo Holguín. En el doctor en casa estamos junto al doctor Ricardo Holguín, el cirujano vascular. Nos acompaña hoy día para hablar de aneurisma de la aorta abdominal. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros Ricardo. Hola, buenas tardes Claudio. Gracias nuevamente por permitirme participar. Ricardo, fíjate que vamos a hablar de una patología que quizás no muchas personas han escuchado. Nos gustaría que tú nos contaras un poquito, partiendo por lo básico, antes de que lleguemos a la aorta, empezar a explicar qué es un aneurisma, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, un aneurisma es la dilatación de un vaso sanguíneo en cualquier parte del organismo, más allá de una cierta cantidad de centímetros respecto a su diámetro original y puede obedecer a diferentes patologías. Exacto. Ahora, cuando hablamos de esta dilatación, ¿no es cierto?, en una arteria, estamos hablando, ahora la vamos a poner porque en eurisma hay en varias arterias, digamos, en distintos lugares del organismo, pero ahora nos vamos a circuncribir en una arteria que es tremenda, que es la arteria más grande que tenemos hoy día, que tenemos en nuestro organismo, que es la arteria aorta, ¿no? Exactamente. La arteria aorta es la vía principal, nace directamente desde el corazón, da una vuelta en el tórax y después distribuye ramas a lo largo de todo el tórax y el abdomen en el organismo. Ahora, tener una dilatación en una arteria tan importante puede tener consecuencias, ¿no es cierto?, gravísimas, incluso la muerte. Ahora, quiero irme un poquito más atrás. ¿Qué predispone o qué hace? Si le podemos explicar a las personas que se produzca o se empiece a desarrollar este aneurisma en este vaso tan importante. Bueno, en general, la gran mayoría de los aneurismas de la aorta abdominal, que son, en la aorta abdominal son la gran proporción, se deben a causas degenerativas de la aorta y cuando hablamos de causas degenerativas estamos hablando de envejecimiento, estamos hablando de factores de riesgo cardiovascular, como cuáles, la edad mayor a 60 años, la hipertensión básicamente y el enemigo número uno del sistema circulatorio que es el tabaquismo. Cuando uno suma eso a lo largo de los años, lo más probable es que una persona hipertensa, fumadora y sobre todo hombres mayores de 60 años puedan experimentar dilataciones en distintos grados de su aorta sin necesariamente llegar a requerir cirugía, pero que requieren vigilancia para llegar a tiempo a operarlo. Claro, estoy seguro, fíjate, Ricardo, que muchas personas en su casa se están preguntando hoy día, bueno, pero esto que es tan terrible, que le vas a una arteria tan importante, da señales, da síntomas, ¿cómo puedo saber si yo tengo este problema? Ese es un punto muy importante porque el crecimiento de la aorta es absolutamente silencioso. Un aneurisma de la aorta crece por años. Muchos nos preguntan, ¿pero cuánto crece un aneurisma? Lo primero voy a tener claro que el diámetro de nuestra aorta abdominal es más o menos el diámetro del pulgar, unos dos centímetros aproximadamente. Y de ahí a que llegue a necesitar cirugía pueden pasar hasta décadas. Entonces, en esas décadas de crecimiento, en esos años de crecimiento, un aneurisma crece absolutamente asintomático. Es decir, yo no me doy cuenta a través de ningún síntoma que mi aorta se va dilatando. Claro. Ahora, si yo no me doy cuenta, ¿no es cierto?, claramente cuando esto está produciendo ya un colapso, cuando está produciendo un colapso, cuando está a punto de reventar este aneurisma, ¿pueden haber señales en ese minuto? Exactamente. Ahí, cuando llegamos a un diámetro aórtico que muchas veces sobrepasa largamente los cinco centímetros, que es el diámetro de indicación quirúrgica, el paciente puede tener dolor lumbar y puede el aneurisma a veces romperse en su casa y el paciente llegar en shock al servicio de urgencia. La mortalidad de un aneurisma roto es tremendamente elevada, por eso es que hay que encontrarlos a tiempo, cuando son pequeños, para poder tratarlos en el momento adecuado. Entonces, quiero ir a lo siguiente. Tú defines muy bien, claro, es asintomático, las personas van a tener síntomas de esto, pero tú hablabas, por ejemplo, dolor lumbar, que también es algo súper inespecífico, un porcentaje altísimo de la población sufre dolor lumbar. Yo como traumatólogo, yo creo que las consultas más grandes que son de esta especialidad son justamente los lumbagos. Entonces, es un poco inespecífico. Ahora, ¿hay algo que nos puede dar señales más perentorias de que algo está pasando? Y te quiero dejar otra pregunta. Y me imagino que también hay mucho diagnóstico por hallazgos, ¿no? Por exámenes que se solicitan de la región abdominal, o, y aparece esto, mira, encontramos el aneurisma, ¿no? Exactamente. Yo te respondería primero eso. Habitualmente los aneurismas de la aorta se diagnostican en forma incidental. El señor que va a controlar al urólogo por la próstata o por un trastorno digestivo funcional, le pide una ecografía y aparece una dilatación aneurismática. Entonces, antes que crezca a un tamaño que dé síntomas, podemos encontrar aneurismas de la aorta en población de riesgo. Yo creo que ahí es donde hay que apuntar. Si yo soy un hombre mayor de 60 años, soy hipertenso y he sido fumador toda mi vida, voy a ir mañana al doctor a quien me pida una ecografía abdominal para encontrar un aneurisma antes de que vaya a tener ningún tipo de síntoma. Por todo, cuando hay síntomas, ya estamos llegando un poco tarde. Te quería preguntar a propósito de lo que tú señalas muy bien. Hombre mayor de 60 años, tabáquico, con alto consumo y con obesidad, ¿no? Hipertensión. Perdón, hipertensión. Ahora, ¿a esa triada existe el antecedente de familiares que hayan tenido este problema? ¿Suma que haya tenido el problema? Sí, suma, pero es un porcentaje, no un porcentaje bajo, pero no es más de uno de cada cinco pacientes, o sea, el 20% de los casos. Ah, perfecto. Cuando es un hallazgo, cuando se encontró, como tú muy bien decías, por este examen, este control que se hizo el paciente, ¿qué existe desde el punto de vista de la cirugía como para poder evitar que este paciente llegue a colapsar? Bueno, lo importante es que el paciente tenga claro que encontrar un aneurisma, que en el caso de la aorta, son más de 3 centímetros de diámetro, no significa cirugía inmediata. Los aneurismas de la aorta se operan cuando su diámetro, o sea, el ancho, no es el largo del aneurisma, es superior a 5 centímetros. Eso está establecido a través de estudios con décadas de conocimiento al respecto. Y cuando hay que operar un aneurisma, lo ideal es que sea en forma planificada. O sea, yo he ido siguiendo a este paciente en el crecimiento de su aneurisma y cuando llega a los 5 centímetros o supera los 5 centímetros de diámetro, yo voy a indicar la cirugía. Ahora, en este seguimiento, obviamente que están todos estos otros factores, es decir, si tienes un paciente bajo estas condiciones que se hizo un hallazgo, dejar de fumar, el control milimétrico de la hipertensión arterial, de la presión arterial, es vital. Si está de sobrepeso, bajar de peso. Empiezan a, me imagino que se observa y hay que empezar a cambiar un montón de hábitos en el paciente, ¿no? Claro, los factores de riesgo cardiovascular son transversales. Independiente de que el paciente tenga o no aneurisma, deje de fumar, controle bien su hipertensión, baje de peso, haga ejercicio. Punda rectal. Tú hablabas de, quiero irme ahora al otro punto. Cuando llega un paciente con este aneurisma, si le puedes explicar un poquito a las personas qué hacen los cirujanos en el procedimiento en pabellón. Perfecto. Bueno, la cirugía de aneurisma se desarrolló en los años 50 y la cirugía convencional consiste a través de una incisión abdominal, que es grande, es una gran cirugía, se reemplaza el segmento aneurismático con una prótesis sintética, digamos, y se sutura. Eso se hizo y se sigue haciendo, pero al comienzo de los años 90, al año 91, se publica la primera experiencia de tratamiento mediante una endoprótesis, que es lo que en la actualidad se utiliza, diría yo, en un 70, 80% de los casos. En vez de abrir el abdomen, colocamos una prótesis por dentro de las arterias, a través de las arterias femorales, y bajo la pantalla de rayos, nosotros desplegamos este dispositivo, que es como un tubito que se coloca por dentro de la aorta, y con eso evitamos que siga expandiéndose el aneurisma. Correcto. Muy interesante tema. Como siempre decimos, Ricardo, es importante que la gente se cuide. Tú ya señalabas varios factores, ¿no es cierto?, que están asociados a la salud cardiovascular, el control de la presión arterial, el bajar de peso, el hábito tabaco que hay que suspender, ni siquiera bajar, eliminar. Esa es la palabra absoluta. Son importantes para esta patología y para otras tantas patologías que pueden producir y terminar con la muerte de nuestros pacientes. Exactamente. O sea, el control de estos factores de riesgo, como te decía, es transversal, dejando de fumar, controlando la presión, haciendo ejercicio. Yo no solo prevengo aneurisma, sino que prevengo enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares y otro tipo de patologías sistémicas. Muchas gracias, Ricardo, por estar hoy día con nosotros en el programa. La idea de poner este tema no es que usted que está viendo el programa se ponga nervioso, nerviosa y esté ahí psicopateándose permanentemente que puede tener esto. La importancia es, como muy bien decía Ricardo, entender que existe este problema y cuáles son los factores de riesgo. Si usted hoy día que escucha el programa está dentro de estos factores de riesgo, tiene estos factores de riesgo, la recomendación es consultar con su doctor, es consultar con un cirujano vascular si es que tiene la posibilidad de tener acceso a un especialista, pero no quedarse. Tengo estos factores de riesgo, consulto al doctor para evitar una complicación tan grave como el aneurisma de la aorta. Muchas gracias, Ricardo, por estar hoy día con nosotros en el programa, pero no me puedo despedir este programa sin decirle a las personas que si quieren consultar, si quieren tener contacto con el doctor, nuestro querido doctor Holguín tiene sus plataformas digitales donde las personas te pueden seguir, Ricardo, y te pueden consultar también, ¿no? Exactamente, y con gusto yo voy entregando información y consejos prácticos. Entonces, no nos quedemos en eso, sino que denos las redes sociales para que nosotros las pongamos ahí abajo, doctor. Bueno, en la página web www.doctorholguín.cl y también en Facebook como Doctor Holguín y también en Instagram como Doctor Holguín. Perfecto, ahí tenemos para seguir al doctor Holguín y obviamente preguntarle todas las cosas que usted necesite de esta tremenda área que es el área de la cirugía vascular. Muchas gracias, Ricardo, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Gracias, Claudio, que estés bien. Chao. Si usted quiere volver a ver este interesante tema, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa y recuerde que además nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. ¡Suscríbete al canal!